Hola 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 Yo ya me probé mi vestido de opening Me encanta Lo quiero usar todos los días de mi vida Hola 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 Para mí Estoy súper emocionada, porque por fin me dejó salir del hotel NMire cómo les metro Qué hermosas De verdad estoy feliz 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 Vamos a llenar súper rico ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo estoy acá almorzando. Hoy estoy en un paseo súper lindo, ya casi les voy a compartir más cositas, pero quería contarles una anécdota que me pasó, que la verdad estaba bastante estresada, pero por dicho todo salió súper bien y la organización de Miss Universo y la seguridad del hotel se encargaron de en serio ayudarme demasiado. Las cosas que ayer estábamos viajando de Jerusalén a Eilat y yo tenía mi maleta con las cositas más importantes conmigo, por supuesto, y la cosa es que llegamos al hotel y las dadas no estaban listas todavía. ¡Hola, hola! Aquí están las chicas hermosas. Están emocionadas por lo que vamos a hacer. Vean por allá. Estamos listas para el acorde. Por supuesto, yo, Elvira, tengo que ir a conocer a este perrito. ¡Ay! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh! ¡Hola, hola! Aquí estoy con las chicas. Estamos antes del ensayo. Aquí estoy con Puerto Rico. Vean qué espectáculo de mujer. Un beso para todo Costa Rica. Oye, que tienes una excelente representante. Vea por dentro y por fuera. Gracias. Gracias. Y aquí estoy con Colombia. ¡Y Bolivia! ¡Y Chile! Estamos súper emocionadas porque ya vamos para el primer ensayo y espero que nos salga todo súper bien y nos tocan muchas horas de ensayo. Espero y que todo salga increíble. Sí, es muy bonito. ¡Aaah! La verdad es que les damos y les damos emociones, ya yo poniéndome emocionada, llorando. Buenas tardes, Puerto Rico. Estamos a tan solo unos minutos de comenzar los ensayos, pero miren el junte con que yo estoy. El poder latino. El poder de los latinos se juntó, mis amores. Vamos a cambiar la clave, vamos a hacer las noches, y ahora vamos a hacer lunch con las chicas. Vamos a hacer esto. El primer día de Ineilad, y estamos teniendo mucho divertido con las ATVs. Estamos teniendo mucho divertido, es increíble, estamos en el medio del desierto. Vamos a ver, es hermoso. Hola, hola, ¿cómo están? Yo estoy aquí súper contenta porque llegué un poquito antes a mi reunión, que todavía no sé si es un shoot o una entrevista. Entonces me dieron permiso de estar por acá en la piscina un ratito, de aquí a que empiegue. Estoy súper feliz porque ven el espectáculo que estoy viendo, mujeres espectaculares, no sé si se ven por ahí. Vean qué belleza. Y aquí están Miss Israel. ¡Oh, eso es lo que está! Entonces estamos aquí súper contentos aprovechando el poquito sol que hemos podido tener. ¡So much fun! ¡Yes! ¡Aprovechando el poquito sol que hemos podido tener! ¡Yes! Hi everyone, I'm super happy that I finally get to enjoy the pool. I arrived a little bit way too early to my shoot. I'm not sure if it's an interview or a shoot yet, but I'm just going to stick around just in case. And I'm enjoying the sun, I can finally enjoy the sun. Look, it's a beautiful view. I'm super happy. And it's another exciting day here at Miss Universe. ¡Has ahí! And now we're waiting for our interview. At the end of the day, it was an interview. Over there is Miss Kelly Peens and her supervisor. And over there are some of the other girls who are doing a shoot. And here are more girls waiting. We're super excited. Today is a really chill day. And I think afterwards we have rehearsals. And that's when we get really tired. But it's all worth it. And if we're getting tired, that means we're doing our best. So, fun fact about Israel. For some reason, there's so many stray cats. I'm looking at one right now. Over there, he ran away. And I love cats. And I've seen more than one trying to hunt one of these birds. And yeah, I just love animals. I've been petting so many cats. And yeah, I just love animals. I've been petting so many cats. And now finally, here we are waiting. Over there is a MUBA team. And there's Miss Phillip teams. And all the other girls are being silent and seeing somebody reporting. But we're getting to know each other. And it's really nice because all the girls are amazing. And they're really friendly. And it's so much fun. Right now, we are having lunch. And of course, I'm with Miss Costa Rica. Miss maybe Miss Venezuela. Over here, Miss... You can't worry about it. You can't worry about it. Equator, Guinea. Mauricio. And Miss Jana. Yay! My baby, Cameroon. Let's go to Lasinas. Colombia, Costa Rica. And my... I am golden. I am... Y el mío. Te adivino que nuestros días consisten en muchos, muchos paseos. Hoy vamos a ver dos fines. Es una buena demasiado contenta. Y no les termine de contar la historia de la maleta. Perdón. Yo ahorita les cuento. Y Tomás, es que... En serio, han sido días super ageteados. Y yo sé que han visto tal vez como algunos videos de ensayos. Pero se supone que no podemos grabar nada. Todo. Buenos días. Oh. Bueno, mamá. Lo que es ahora. Lo que nos dice es un agotado del fitness. Lo que va a hacer a la maeta. Lo que está pasando es un agotado de du медito de acperėse. de transparente, y es súper pacífico, ustedes, en serio, los que me conocen saben que me estoy volviendo loco, los que me conocen en serio entienden lo loca que me estoy volviendo en este momento, voy a llorar, voy a llorar, ay Dios mío, digamos, yo ya estoy llorando porque en serio, esto me emociona demasiado, ay Dios mío, no puedo ver, yo era un delfín, ellos pueden ir afuera, todo es abierto, es básicamente un animal que tratan a minimamente interferir en su vida, y lo que se ve aquí, esta conexión es basada en conocernos, confiar en los demás y no tienen manera de llamar a ellos, no tienen manera de llamar a ellos, no tienen manera de hacerlos, no tienen manera de hacerlos, se ven que se vean muchos movimientos en el view, y se ven a ver quién es aquí, y se reconocen, me y Edna, todos ustedes, y se ven y no tienen que decirnos lo que mismos, no les dicen el otro lado, y lo bueno, y la especial cosa de este lugar es que a la gente pueden venir y ver aquí, y plus a la la boda que se ven en este área que están ahí, se ven en el ambiente natural, en el mi vida natural, y mantenían a ustedes, si me ponen a la calle, si no, si no, si no, si van, si no, si no, si vosotros, si no, si viven hasta las que se ven, ser Müllosances, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola a todos! Estoy muy emocionada porque estamos preparando para las reuniones. Aquí están todas las chicas. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estamos esperando para cenar, pero está cerrado. No, nada más nos vamos a sumar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pero no. Estamos terminando un día de manera exitosa. Estamos terminando un día. Y acá seguimos esperando. No había dicho nada porque la verdad quería un ratito como para meditar y pensar y estar más tranquila pero la verdad no es siempre increíble. Yo creo que absolutamente nada puede extraerme, ni a mí ni a las chicas. Y ahora estoy en una sala esperando con todas las chicas, creo que van a hacer increíble. Ya me están diciendo que vaya para allá porque por allá están todas las chicas y si ya pronto les cuento más de las actividades, les quiero contar un poquito de mi entrevista. Y bueno, hoy tuvimos las entrevistas, la verdad yo siento que me fue súper bien, yo estaba bastante nerviosa. La gente a veces no entiende por qué uno menciona eso tanto, pero es que en serio, si ustedes estuvieran en esa situación, no se imaginan la presión que hay. Y pues no le importan las cosas, obviamente va a tener cierto nivel de preocupación, pero la verdad me fue increíble. Yo salí hasta más feliz de lo que estaba antes, estaba súper contenta y me preguntaron sobre mi biografía, historias de pues personales, de opiniones personales, no puedo decir mucho. Pero la verdad estoy sumamente satisfecha y pues la verdad no cambiaría absolutamente nada, me fue excelente. I had her stuck on my wall since I was a kid, I was a real big fan of her, so I'm really happy about that. But there's so many other judges that I'm so excited to meet, they're all amazing women, which is something that I love. But back to the interview, I think I did amazing, I'm actually pretty proud of myself. They asked a lot of personal questions, they asked a lot about my life story, and something that I love now is that they really want to hear our opinion and how we feel about certain topics, and that really makes me... ¿Qué es lo que nos está preguntando de Costa Rica? ¿Qué es ella? Es un perfil para top también. Pero es lo que les digo a ustedes, o sea, hay que ver, porque el año pasado, ¿cuántas fueron que esperaron latinas? Creo que fue más de la mitad del top de la tarde. Cuatro de cinco. Sí, 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 sí. Cuatro de cinco eran latinas. Y yo también creo que estamos muy fuertes de este año, y también creo que Valeria Riz es una candidata muy fuerte. Ella también está muy enfocada, tiene una cara impresionante, y tiene esa historia tan linda del body positivity detrás, que ella lo ha sabido hacer de una manera positiva, ¿no? Llevarlo como una tragedia, sino como algo de ser un ejemplo ante todas las niñas que ven el... ¡No, my God! ¡No, my God! Y ya oficialmente llegamos... Ya oficialmente llegamos al venue. ¡Qué emoción! Vamos a ver cómo es por dentro, no estoy segura si puedo grabar, pero aunque sea pueden ver lo que hice por fuera. Estoy súper, súper feliz porque estamos conociendo el escenario por primera vez. No sé si lo puedo postear, pero es espectacular. No sé si lo puedo hacer. No sé si lo puedo hacer. ¡Hmmm! No sé si lo puedo hacer. ¿Cómo te sientes? ¿Estás emocionada por el show? Estoy emocionada por el show, pero no quiero que nadie quiera. Lo sé, voy a perder a todas las chicas. Por acá está Colombia, Perú, todas las chicas, por allá están todas las demás. Y sí, estamos súper emocionadas, todo va a quedar espectacular. Hoy vamos a ensayar en el escenario, que ya quiero que lo vean, está increíble. ¡Ay, qué emocionante! La primera que entrevisté en mis lives y me impactó, pero así desde el principio, no solamente, por su belleza, por su manera de proyectarse, por lo exótica que es, y además la campaña que ha llevado, porque ha llevado una campaña súper consistente, que es Miss Costa Rica. Ya es un país que uno voltea a ver, yo creo que en este momento consistente, que es Miss Costa Rica, ya es un país que uno voltea a ver. Yo creo que en este momento Costa Rica está en potencia, potencia de belleza. Porque aunque no hayan ganado Miss Universo, las costarricenses de los últimos años están más impactos. Y clasifican, clasifican mucho. A mí en Valeria me gusta mucho porque, primero que, y a lo mejor puede sonar un poco repetitivo lo que digo, pero las historias son muy importantes, si las juegan de la manera correcta. Entonces, el caso de ella venir de una anorexia, haber intentado... ¿Viste lo que estoy? Una foto consistente, que es Miss Costa Rica. Ya es un país que uno voltea a ver. Yo creo que en este momento Costa Rica está en potencia, potencia de belleza. Porque aunque no hayan ganado Miss Universo, las costarricenses de los últimos años están más impactos. Y clasifican, clasifican mucho. A mí en Valeria me gusta mucho porque, primero que, y a lo mejor puede sonar un poco repetitivo lo que digo, pero las historias son muy importantes, si las juegan de la manera correcta. Entonces, el caso de ella venir de una anorexia, haber intentado... ¿Viste lo que estoy? Una foto... ...de que es una chica muy preparada, si lo es, y yo estaría feliz también si logra la victoria. También nos preguntan de Costa Rica. Hay que recordar que Costa Rica lleva tres años, si no me equivoco, estoy llegando al principio. Valeria, ¿no? Valeria, más allá de tener una cara bonita, una morena espectacular. Y no solamente eso, tiene una historia muy linda. Eso. Y aunque la gente diga, ay, pero esto no se trata de historia, no se trata de... Y la historia es muy importante. Y conecto con ella. Ella, estoy contando su historia con el jurado. El jurado, que ha sido una forma de otra. Yo lo convertí en uno de estos likes. Ella, cuando compartió su foto de su ángel, y después, dice... Al final, está contigo y conmigo, porque todo el mundo está en una letra, impátilmente, y no puede cariño. Y que ella comparta eso sin normal. Hice la competición sobre lo que todo en el fin. Me pareció espectacular. No he podido tomarle foto a mi outfit, pero quiero que vean qué lindo. Les quiero mostrar que Vale ya está usando su regalito de Paraguay. Wow, me encanta, me encanta, me encanta. Es espectacular. Vean qué belleza. Es importante que tengamos la energía correcta. Estamos súper emocionadas. Vamos a ver cómo nos va hoy. Buenos días. Bueno, buenos días para nosotras. Porque acá son las 8 de la mañana. Hoy llegó el gran día. Y aquí estamos preparándonos. Comiendo, viéndonos hermosas. Hello. Cheers. Demasiado. Gracias. 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 Adiós. Y acá estamos en ensayos, no les puedo enseñar, ahorita acaba de empezar la música por eso no pude hablar, pero quería decirles que demasiado gracias a todos los que me han apoyado, yo ayer me sentí espectacular, la verdad lo disfruté demasiado, 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 yo no quería que se acabara. Y ya casi posteo todo, es que en serio llegué y nada más, o sea estaba en shock, primero que todo porque o sea estaba en mis universos, yo creo que eso es un poquito abrumante y además de que obviamente serían muchísimas personas que yo admiro y estoy demasiado contenta con el resultado y vamos a ver qué sucede. ¿Cómo te sentí, Rika? Demasiado contenta, yo creo que para todos nuestros sueños, sería muy difícil acabar, por dicho no se daban a la noche más. Sí, que es feliz, acá también estoy con Chile, ahí está, ya la felicitamos, ya la... Tengo que volver a ensayos, pero antes de volver porque sí he estado full, 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 quería contarles que Somos Picnic, que está haciendo una recolecta de regalos para niños de los 0 a 12 años, y para que quieran, qué sé, yo dar un regalito o donar o algo por el estilo, pueden contactar a Somos Picnic y ahí pueden tener más información de quiénes se les va a donar estos regalos. Hi to everyone outside Costa Rica, I just wanted to make a small video, I don't know if anybody wants to help out. There's an organization that I work with, it's called Somos Picnic, and they're receiving donations or gifts for children from the age of 0 to 12 years old, and there's more information on where those gifts or donations will be donated to, and if you want to collaborate, you can go ahead and contact them, it would be of an amazing help. So we can give those children a Merry Christmas, since we're in December, and Christmas is around the course. My top 10 is France, wonderful, Costa Rica, India, wonderful, for me. Nice to meet you. I've seen your social media, most of you have been following, most of you. So if you can follow me back, so let's go to Instagram and follow me. So then we can have a conversation and we can always connect. So that's the whole purpose of that. Hello, we are at the Olivia Cuido event, and we're trying out the lotion. As you can see, it's a little bit gold, and when it gets gold, you shouldn't rub it anymore. You have to let your skin absorb it, so, look, I don't know if you can see on the camera, but it's gold. Now let's just wait. Y, acá se ve que está como doradito. So we're still waiting for it to absorb. The more we wait, it gets more golden. It's not yellow, it's golden. And we're waiting for all the minerals and vitamins to absorb. I love talking about it. Y, acá estamos aprendiendo sobre skin care, porque mañana es oficialmente la finada. Hello. Hello. Acá estamos esperando la cena. Por acá están, por acá están las chicas. Chicas, ¿cómo se sienten para mañana? ¿Cómo te sientes para mañana? Súper bien. Sí, ¿y tú? Feliz, emocionada. Súper bien. Y sí, vamos a ver. Gracias. 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 La música típica Bueno, hay una música que es sumamente típica Que se baila con el traje típico Que se llama marimba Tambor, bachata, merengue, salsa Tú a una sola vez no le pones música y te bailas lo que sea Tu, 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 tu Tu, 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 tu Uhhh, la música típica Salvadoreña es fabulosa Básicamente nosotros somos maravillosos con el merengue De la música regional mexicana que me encanta la banda especialmente El pavo es la típica Pero la que a mi más me gusta es la folclórica Ubaliño de Amadeira Que es de la isla donde nace el mundo Deja pasar, esto no está brincadeira Te vamos a ensar, ubaliño de Amadeira Cumbia Mapalé, joropo San Juanero Hay una canción que me encanta a mi que se llama Palomita Guaciruca Y de Palomita Guaciruca Ven que ya es hora, ven que ya es hora Asomate a la ventana y verás la aurora Y verás la aurora En Ecuador es como es tan multicultural Hay distintos tipos de músicas tradicionales Que no nos haces, pero en mi caso me encanta el partido del cine de Amadeira En mi caso me encanta el cuacillo Pero si yo tengo que elegir un género Además de lo que ya todos sabemos Que es tango, folclore Rock nacional Reggaeton, salsa, merengue, bachata Yo creo que es algo tan bonito Que nosotros compartimos del Caribe Que no importa que nosotras escuchemos Nosotros siempre vamos a mover las caderas Música muy hermosa, tenemos nuestra música, es la marimba, definitivamente el song, entonces es música muy bonita para bailar. Bueno, la bailan los abuelitos, nosotros todavía no, porque ya crecimos en otra generación que no bailan marimba, pero la apreciamos todavía. Yo vengo de Fundacruz y yo aislamos Takira Eri. Nuestra música típica, tenemos dos, que es la bachata y el merengue. También tenemos el perico ripiado, pero ese ya es un poquito más complejo, bien dominicano. La bebida típica de Venezuela, bueno, una de las bebidas típicas es el papelón con limón y eso es delicioso. La bebida típica de Argentina, por supuesto, es el pernet, pernet con Coca-Cola, nunca puede faltar en ninguna junta de nocturnas. Puedo hablar de bebida alcoholica, muy famosa en Portugal, porque es muy buena, es el vino. Nuestra bebida típica, típica, típica es la chicha, pero de ahí en el alrededor se toma cualquier cosa, mira, whisky de ron, de todo lo que tú quieras. Está el gifiti, que a pesar de que se ha comercializado como una bebida alcohólica, es una bebida medicinal. La mamá Juana y el ron. Por supuesto que no puede faltar el tereré, que es agua en un termo con hielo y el si tienes una guampa con hierba mato. Las zonas de antole, son riquísimos. Hielo, no es típica, pero es de la zona, como una pelota de azúcar de caña, pero a eso le agregan jengibre y sabe delicioso. Hielo, no es típica, 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 típica. ¡Suscríbete! 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 Un mensaje para Costa Rica Un abrazo a todos Costa Rica Espero que estén súper bien Estoy tratando todo para representarnos de la mejor manera Yo celo de la marimba Pero cualquiera se equivoca Faltan muchos errores más Te amo, muñeca Bellísima Hermosa Costa Rica Te deseo lo mejor Ay, bella, gracias Alargo todo hoy, ok Estamos contigo, yo soy Costa Rica hoy Ok Que bella, bella, bellísima Esa Te quedo el pelo Gracias Eso Miren esa pompa Bella Un saludito rápido que estoy grabando, bebé Eso 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 Oh, look who we got here Mabuhay, Philippines They're so gorgeous, by the way Much more gorgeous In person than From the stage Thank you Good luck tomorrow Thank you so much At 2 a.m. Y por acá Muy feliz Ya, mañana ¿Qué me falta por allá? Ya, bueno, es lo último Sí, estamos súper súper emocionadas Hay mucho que hacer todavía Pero yo creo que todo va a salir Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien Yo estoy, que yo no puedo ni decirles Cómo me siento, tengo demasiados sentimientos Estoy sumamente emocionada Demasiado agradecida con La vida, con todo Y pues lo único que puedo decir Porque probablemente no está tan conectada De ahora en adelante Es que pase lo que pase Yo ya me siento sumamente contenta Estoy sumamente feliz Estoy demasiado emocionada Y ya la parte más difícil pasó Y pues en serio, pase lo que pase Yo me siento totalmente satisfecha con todo Esto es una competencia súper difícil Con chicas espectaculares Que de hecho acá viene una de las chicas espectaculares ¡Hola! Sí, o sea, estoy rodeada de mujeres Que tienen una historia de vida increíble Que tienen carreras y preparación Que ustedes ni se imaginan La gente no ve de este lado Y pues en serio, yo sé que Yo sé que voy a hacer lo mejor que pueda Y lo que pase lo voy a disfrutar igual Y a mis personas no hablan español Y a mis personas no hablan 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 No hablo en serio Lo que se sentimos En ese momento Y no hablan No hablan Seguimos ahora I went a dormir Y I just I don't even know What I'm feeling This is insane Pero I'm so grateful To life And to God Y this whole situation Is beautiful And it's a dream Come true So I'm just grateful And let's hope Everything comes out Nicely I'm already grateful For what I did um it's it's an accomplishment to be here already so no matter what happens i'm really happy with the results and i'm happy with everything and i'm happy to be surrounded by so many amazing smart beautiful women and i really do feel that because they are so thank you and if my and if the girls see this i love you guys you guys are amazing i'm so happy to have with you this whole time because oh my god how did it go by so fast i said she got